y él hablará sobre la vida y obra de Anaximandro Vega Mateola Buenas tardes a todos los presentes he preparado un material sobre la vida y la obra de Anaximandro Vega que al final de su lectura haré un resumen sucinto el poeta Iván Huamán Tacabambino repartirá a los presentes para que lo puedan aplicar en las aulas en el caso de los profesores Anaximandro Vega Mateola, poeta vanguardista andino Anaximandro Vega nació en Chota el 23 de enero de 1902 y murió en Lima el 12 de mayo de 1950 sus padres fueron José Dodores Vega Linares de la Piña natural de acá de Tacabamba y Juana Mateola Barrantes, vecina de Bambamarca quienes tuvieron 7 hijos Régulo Neptalí, Amalia, Elicia, Jovita, Anaximandro y Blanca de Urbina José Donores Anaximandro estudió primaria en Chota en la escuela número 61 de 1909 a 1914 secundaria en el Colegio Nacional San Juan de Chota de 1915 a 1920 e inició sus estudios superiores en el Instituto Pedagógico de Arones de Lima en 1921 fecha en que escribe sus estudios por él con colegio de estudios con colegio de la Argentina y profesores de la Argentina y literatura en la de la Universidad Mario César como dedicado a la física maestra a la economía de los políticos y profesionales y financieros de Lima La compañía compró una toalla y se va a duchar. La compañía compró una toalla y se va a dar. La compañía compró una toalla y se va a dar. La compañía compró una toalla y se va a dar. La compañía compró una toalla y se va a dar. La compañía compró una toalla y se va a dar. La compañía compró una toalla y se va a dar. La compañía compró una toalla y se va a dar. La compañía compró una toalla y se va a dar. La compañía compró una toalla y se va a dar. La compañía compró una toalla y se va a dar. Y se va a dar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.